Hay la pensión del bienestar, que ya tengo ahí ahorrado porque no he cobrado, lo estoy dejando ahí para cuando yo me vaya. ¿Lo asistirá personalmente al presidente? No, tengo pensado invitar a un joven compañero, un hijo de un maestro mío, de mi maestro, porque le tengo confianza, somos de la familia y ya. Y nada más pedirle a la gente que me cuide, pero que me cuiden no estando ahí, porque me va a dar mucha pena que lleguen, que les urge, que me necesitan, me va a partir el alma, pero es que si abro la puerta ya no la voy a poder cerrar y menos consultas políticas, eso nada, absolutamente. Es que no vamos a hablar de política, no, ya esos… Los presidentes a retirarse contaban con beneficios como choferes, ayuda para manutención del hogar, porque ellos… Sí, pero ya no, es que eso ya se terminó, era parte de las pensiones. En el caso de nosotros se le mantuvo un tiempo al presidente Fox, pero él después, y eso muy limitado, luego él mismo dijo que ya no quería.